¿Sabes cómo se tratan los excrementos de vacas en la granja de vacas? De hecho, el estiércol de vaca es una fuente de nutrientes para muchos otros organismos, normalmente lombrices, que son el alimento preferido de las gallinas. A estas alturas, ¿cómo imaginas este modelo de cría integrada? Veamos el video para descubrir los detalles. Explora la granja ganadera integrada giratoria. La combinación de muchos métodos en la explotación ganadera ha ayudado al propietario a obtener grandes beneficios con poco capital. Como no tienen que pagar por el tratamiento de residuos ni el costo de comprar más alimento para pollos, aún pueden generar una buena productividad e incluso una mejor calidad de la carne que la agricultura industrial. El propietario de la granja tratará primero los excrementos de la vaca recogiendo el estiércol. Con la exposición de la tecnología moderna, la limpieza de la granja se realiza mediante máquinas y no tenemos que realizar ningún trabajo manual. Música Verá, este es un sistema automático de limpieza de graneros, que está razonablemente diseñado para el tamaño de cada granero. En el medio hay una pequeña ranura para que se mueva el raspador. Cuando el sistema está en funcionamiento, la zona limpia se ha limpiado mucho. El granero está mucho mejor, pero el propietario no tiene que trabajar duro. Desinfectar el establo es muy importante porque minimiza los brotes de enfermedades y por lo tanto aumenta la productividad del ganado. Si es propietario de un rancho de vacas, puede comprar esta máquina de limpieza para vacas. Después de usar esta máquina limpiadora, ¿a dónde se llevará el estiércol de vaca? Música Muchas grandes explotaciones han optado por construir un tanque para compostar el estiércol de vaca, garantizando así la higiene ambiental y pudiendo utilizarse de muchas maneras diferentes. Esta granja lechera tiene un pozo de abono extremadamente grande que se utiliza para almacenar los desechos de las vacas. Se puede utilizar para muchos propuestos diferentes, como la agricultura y la cría de ganado. Por supuesto, como alimento para criaturas como las lombrices de tierra. Música 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 Se puede decir que las lombrices pueden alimentarse de todo tipo de desechos. orgánicos y sus productos agrícolas, sin embargo, el tipo de lombriz más preferido es el estiércol de vaca. Para crear lombrices con estiércol de vaca, no es necesario dejarlas entrar, vivirán, por lo que es necesario compostar el estiércol de vaca con otros desechos orgánicos, como hojas secas, cáscara de frutas, etc., para crear una vida ideal y el ambiente ideal para las lombrices canela. Música 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 En muchas explotaciones ganaderas, la gente combina el modelo integrado de cría rotativa. Las vacas utilizan el estiércol como alimento para las lombrices de tierra, y las lombrices de tierra se convierten en alimento para otras especies de ave de tierra. No solo eso, también tienen muchos usos diferentes. El suelo para crear lombrices de tierra se volverá suelto y rico en nutrientes adecuados para las plantas. Música En las lombrices, hasta el 70% de la proteína se encuentra cruda, lo que representa una cantidad muy grande de proteína equivalente a la carne de pescado. Esto no solo crea una fuente de alimentos limpia, sino que también ahorra costos. Las lombrices también tienen muchos aminoácidos diferentes para complementar la nutrición de las mascotas. Incluso las lombrices de tierra tienen la capacidad que no tiene la carne de pescado, que es la de estimular los factores de crecimiento naturales del ganado, las aves y el ganado. Las aves de corral prefieren comer lombrices de tierra a las habituales. Esta es una forma de ayudar a proporcionar grandes cantidades de alimento a los animales a bajo costo, que ha sido muy estudiado. Si el pienso se mezcla con lombrices, el rendimiento del ganado también será mayor. Los pollos comen lombrices de tierra a diario. La tasa de crecimiento aumentará aproximadamente un 20% y la cantidad de huevos recolectados aumentará aproximadamente un 10%. Los pollos comen se añadió en el plan del ping Este es el final de nuestro video de hoy. ¿Te pareció interesante el tema de hoy? Por favor, comente para hacérnoslo saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!